El pueblo mismo transformó el vals en un pasillo, fue el mismo pueblo con sus aproximaciones de baile, con sus creaciones permanentes, digamos, tuvo ese recibimiento en Colombia porque pudo manifestarse a través de las regiones, de las diferentes regiones del pueblo en general. En esta ocasión tenemos una invitada muy, muy, muy especial por su trayectoria, por su trabajo artístico, por su calidad humana, por su actitud y excelencia profesional. Maestra Sofía, ¿cómo está? Muy bien, maestro César, encantada de estar nuevamente en el foro, en esta celebración tan importante de más de tres décadas, pues haciendo danza en Colombia. Bueno, maestra, entremos en materia. Escojamos el lado de la investigación y cómo es la historia, cómo fue esa investigación. Cuéntenos por dentro, no el resultado, sino el origen de la investigación de eso que se llamó vals, de ese baile, de esa música y que se convirtió en pasillo. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo le hizo usted para averiguar, para investigar esa transformación y ese proceso del vals al pasillo colombiano? Bueno, eso parte primero de algo muy familiar. Yo tuve como una mentora que fue mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba Evelia Montoya Mojica. Ella era de una vereda que se llama Ormesaque, en el municipio de Taxco. Mi abuela visitaba, nos visitaba permanentemente al año, nos visitaba dos, tres meses, se quedaba con nosotros y era una mujer que contaba muchas historias. Aparte de que contaba muchas historias, ella era una bailadora de pasillo increíble. Ella, en mi casa se hacían muchas fiestas, matrimonios, bautizos, bueno, celebraciones permanentes y en esas celebraciones ella siempre bailaba. Bailaba pasillo, bailaba especialmente un pasillo que se llama Chiquitín. Y yo, a mí me causaba mucha curiosidad la velocidad con la que ella lo hacía y sobre todo yo le veía los pies y el desempeño de sus pies era muy particular. Con el traspaso de los años, en el aprendizaje de la danza, entré muy pequeña también al Conservatorio Academia Obiacense de Música, donde recibí estudios de ballet y de folclor con Aurita Velasco. Y empecé a ver unas similitudes en lo que ella nos enseñaba y en lo que enseñaba mi abuela. Mi abuela siempre le llamaba al pasillo, ella le llamaba republicano, le ponía muchos nombres, pero me decía que de todos modos era pasillo. Yo la verdad en su momento no entendí, pero con el paso del tiempo empecé a darme cuenta que había unas similitudes muy grandes en las figuras, sobre todo en la forma del agarre. Entonces yo empecé a encontrar diferentes formas de ver bailar pasillo. Yo miraba, por ejemplo, los pasillos del eje cafetero, miraba los pasillos de la región andina nuestra, de Boyacá, de Santander, miraba los pasillos elegantes que se bailaban en Cundinamarca y en Tunja. Y yo decía que eso no podía ser una casualidad que el ballet de alguna manera tuviera mucho que ver. A mí la vida me dio la oportunidad de estudiar música. Yo estudié en el conservatorio más o menos de los 7 años a los 17 años, estudié música. Y, digamos, la parte auditiva también me llevaba al hecho de que el manejo planimétrico que tiene una relación directa con la estructura musical era muy similar, pero era mucho más rápido. Y empecé a encontrar muchos libros. Uno de los libros que más me ayudó fue el libro del Diccionario Enciclopédico de Harry Davidson. Empecé a leerlo porque ese libro estaba fotocopiado en el Centro de Investigación de Cultura Popular del Igno. Y yo empecé a leerlo y empecé a encontrar unas similitudes. También encontré algunos libros de Manuel Pombo donde él explicaba la manera como se bailaba el pasillo. Pero al empezar a darme cuenta, encontré una historia particular en la cual el pasillo en Colombia se bailó por épocas. Entonces, cuando llegó a Colombia, la gente colombiana siempre le coloca su tinte, el criollo, toda su picardía, toda su... Pero, maestra, ¿cuándo llega, llega como pasillo o como vals? Como vals. Llegó como vals y en Colombia le cambiaron el nombre y le pusieron Strauss. Porque, obviamente, Strauss era el compositor, tanto padre como hijo, y llegó a Colombia a finales del siglo XVIII. En el siglo XVIII, digamos, entre los años 70 y 80 del siglo XVIII, llega a nuestro país el vals, digamos, a toda Latinoamérica, y cogió una fuerza increíble, además, porque la forma de baile era agarrado, lo que no se permitía para casi todas las formas de baile de la época. El pasillo no llegó solo, el vals no llegó solo, llegó con la polca, que también era una forma de baile de pareja agarrada. ¿Por qué nombró la polca? Porque el vals empieza a ser interpretado en nuestro país de una manera distinta como se interpretaba en Europa. Encontramos valses, por ejemplo, donde las mujeres se arrodillan y los hombres se arrodillan, las mujeres pasan alrededor, que es el republicano, por ejemplo, o los Strauss, que son esas formas de baile. Y empiezan ellos a darle unos matices diferentes, además, porque el vals para Latinoamérica, especialmente para Colombia, era muy aburrido, porque era solamente girar y girar y girar, y la gente empezó a colocarle como todo ese matiz nuestro. Esa necesidad de bailar, esa necesidad, también nace con la independencia. El pasillo es la danza de la independencia, digamos, ese proceso se da a través de que el país está buscando una forma de tener una identidad, de desprenderse un poco de Europa, entre comillas, y tener una... ¿De ahí, maestra, es que se dice, cuando usted habla de la independencia, se dice que Bolívar era un bailador de pasillos y de bambucos y de contradanzas? Bueno, hasta el momento, hasta ese momento no se le llamaba pasillo, en ese momento que estaba Bolívar se le llamaba republicano y redondo, que era una forma un poco más acelerada, con una serie de figuras que fueron copiándose de la polca, del bambuco y de otras danzas. Entonces, la gente empezó a adaptar esas formas de baile y a darle también una sonoridad distinta, porque la organología se modifica, y se dice en la historia del tiple que el tiple es un instrumento que nace para poderse tocar el pasillo, porque tiene obviamente una tesitura muy larga, porque tiene muchas más notas, y era mucho más fácil hacerlo. Entonces, la gente empieza a darle unos matices, y ya no se interpretan esos valses, esos strausses redondos, ya no se interpretan con violín, con flauta traversa y con piano, sino que también empiezan a interpretarse con instrumentos de cuerda. Entonces, la guitarra, aparece el tiple y otros instrumentos que empiezan a darle como un matiz muy criollo, muy nuestro, y también cada una de esas formas de baile empiezan a sumarle figuras, y ese tipo de figuras es la que va transformando ese vals en lo que nosotros conocemos como pasillo. Entonces, mirándolo en el orden, pues aparece el vals, luego viene el strauss, luego viene el redondo, luego viene el republicano, después del republicano se le dio el nombre de vals criollo, pero realmente, aunque se bailaba un poco lento, ya tenía instrumentos nuestros. Después del vals criollo aparecen otras modificaciones como son la valenciana, la capuchinada, que son formas de baile, de balsear mucho más ligero, con muchas más figuras, ya con un desprendimiento de los pies, y esa necesidad de acelerarlo le da una forma a la estructura de su paso, que es un paso menudo, que arrastra los pies y que se baila en semipunta. Con el tiempo, después de la valenciana, la capuchinada, aparece el colombiano, que el colombiano era ya el pasillo estructurado con esa forma de baile, y luego se le llama pasito, pasí cortico, y termina llamándose pasillo. Hasta ahí es cuando comienza a llamarse pasillo. Comienza a ser pasillo casi, después, digamos, de lo que fue la constitución de Colombia, porque eso tiene una relación directa hasta con los nombres del país. Después de 1880, digamos, empieza a dársela el nombre de pasillo, y se le llama pasillo precisamente porque el desplazamiento de los pies es menudo, en medias puntas arriba, y eso le da esa categoría de nombre. Entonces, el nombre del ritmo como tal se le da por la disposición planimétrica. De hecho, los pasillos fueron escritos para ser bailados. Posteriormente, obviamente, se escriben pasillos para ser cantados, como por ejemplo en Ecuador. En Ecuador está declarado el ritmo nacional, pero más hacia la parte musical que hacia la parte coreográfica. Nosotros, Colombia, lo que yo decía, Colombia es un país que baila, como lo dice el ministerio, pero también Colombia utilizó el pasillo como una danza que servía para no morir. Nosotros, yo en la investigación del pasillo escribo que el pasillo es una danza que bailaba a la gente para no morir, y encontramos un relato muy importante que a mí me parece fabuloso, que relató... Ay, me disculpe, ¿por qué para no morir? ¿Porque estábamos en guerra? ¿Por qué usas la frase para no morir? ¿Por qué razón en...? ¿Por qué estábamos en guerra? Yo encontré un relato en los procesos de investigación que habla un hombre en la Guerra de los Mil Días, donde dice que ellos en las batallas de Peralonso y las batallas de Palo Negro que se llevaron a cabo en Santander, ellos llevaban los tiples, digamos, salían a la guerra con palos, con machetes y con tiples, con guitarras, y en medio de la muerte, en medio de la hambruna, ellos corrían los muertos con los pies y bailaban pasillo para no morir, y esa es una expresión que encontré que me llena mucho, digamos, me llena de mucha emoción porque de alguna manera el pasillo sirvió para ayudar a estructurar nuestro país socialmente, o sea, la danza era una necesidad social, digamos, era algo tan importante en nuestro país, y el pasillo sirvió como ese conector, como esa forma de expresión que utilizaba la gente para expresarse, porque no tenía otra forma de hacerlo. Por lo tanto, en las independencias encontramos las formas de pasillo también con otros nombres, también en todas las posteriores guerras civiles pequeñitas que había en las batallas, la gente terminaba las guerras y bailaba pasillo. Aunque la gente puede decir que la contradanza, digamos, eran las danzas de la independencia, porque realmente el pasillo es una danza de la independencia, hecho que también corroboró cuando investigué y encontré también ese mismo término con el maestro Julián Bueno, y cuando él escribe que el pasillo es la danza de la independencia, yo empecé a averiguar por qué razón, y realmente esa es una razón. La gente bailó pasillo porque era una forma, digamos, de levantarse del horror que producía la guerra, el hambre, la miseria, y la gente bailaba para no morir, para no morir de horror. Maestra, ¿se baila pasillo en qué regiones del país? En todo el país. En todo el país. En la zona andina, pero en las costas también no. Por supuesto, por supuesto. De hecho, uno de los compositores más grandes que tiene Colombia de pasillos es de Barranquilla. Él compuso más o menos 1.600 pasillos. Lucho Bermúdez, por ejemplo, tiene uno de los pasillos más lindos que es Huracán, que es, digamos, tiene unos pasillos colombianísimos escritos por él. Uno de los mejores maestros también de compositores de pasillos es el maestro al que está en homenaje al Teatro de Cartagena. Ahora se me olvidó. El Teatro de Cartagena está en nombre de un maestro de Cincelejo que escribió muchos pasillos también. Y realmente el pasillo se bailó en todas las regiones de Colombia sin distinción. De hecho, el Joropo toma varias figuras del pasillo. El balseo le corresponde directamente. Toma varias figuras del pasillo para adaptarlas a la forma del Joropo. Pero el pasillo está escrito en muchos libros y son muchos los compositores. Sí hay ritmo en Colombia que se haya escrito del pasillo. En cantidades. En cantidades en todos los departamentos. Con diferentes autores está el pasillo negro del Pacífico. Y encontramos las formas de pasillo bailadas en Barranquilla, en Cartagena, en Montpós, en Carmen de Bolívar, en, digamos, en Santa Marta. La gente bailaba pasillo además porque tenía compositores que hablaban sobre el pasillo. Entonces, no podemos... Podríamos decir entonces que el pasillo, ya como avanzando un poco en la conversación, el pasillo es una danza vigente como danza. Entiendo que como música sigue estando vigente por los concursos de pasillo, por los compositores, en el campo de la música. Pero en el área de la danza, ¿el pasillo se baila popularmente o quedó solamente para los escenarios, para los grupos folclóricos, los grupos de proyección? Bueno, en algunas regiones del país sí se baila. Dentro de la dinamización que he tenido, la música y la danza, encontramos, por ejemplo, en el eje cafetero, en algunas regiones que todavía se hacen fiestas con pasillos. Obviamente, el pasillo es el compañero de ritmos como lo es el baile bravo. Por ejemplo, que el baile bravo es una forma de baile, no es una estructura musical. Las parrandas, por ejemplo, la gente le dice parranda, pero realmente la estructura musical es de pasillo y es algo que se sigue bailando. Pero esos pasillos antiguos que nosotros conocimos, que se le llamaron fiesteros ya sobre el siglo XX, que fueron tan famosos, pues realmente ya no, porque se ha dinamizado mucho las celebraciones. De hecho, casi ahora nadie baila de pareja acogida. Estamos volviendo como a lo anterior, que la gente baila de suelta. Pero realmente los encargados de mantener esto han sido los grupos folclóricos. Y sí, lo que yo le digo, sí encontramos algunos registros, especialmente en el eje cafetero, en las zonas campesinas de Boyacá y Cundinamarca, asociadas al género carranga, digamos, asociados, donde se escuchan pasillos, obviamente, asociados a esos géneros, lo que le iba a la parranda, a la carranga, a los bailes bravos. No se mantiene como se debería, pero sí, todavía hay algunos registros. Es decir, que lo que nos está diciendo, maestra, es que el pueblo como tal, la clase, en la fiesta social, no en el escenario, la gente no baila los pasillos popularmente. En una fiesta, no se pone un pasillo para que va a bailar y la gente sale a bailar pasillo. En un campo, en un pueblo, en una vereda, o en una ciudad, que se baila en las zonas urbanas, proyectada por los grupos, los embajadores del folclor, que son los grupos folclóricos, es lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo, sí. Digamos, ya las fiestas se adornan ahora con salsa, con vallenato, con otras formas de baile y realmente se mantiene, vuelvo y le digo, se mantiene a través de la parranda, en lo que se conoce como parranda, baile bravos, de pronto el género carranga, donde se abordan a veces eventualmente algunos pasillos, pero en general desapareció de nuestras fiestas populares. Después de ser tan popular, después de ser tan necesario, después de que los compositores tenían que inscribir muchos pasillos para adornar las fiestas, ya no, ya no, la misma tecnología, desafortunadamente ya no, pero yo considero que la danza nacional para mí, por excelencia, es el pasillo, mucho más que el bambuco, mucho más que los otros ritmos, en la medida de que su manifestación fue más masiva, se mantuvo mucho más que otras formas de baile, se mantuvo mucho más dentro de la popularidad y algo muy importante es que el pueblo mismo transformó el vals en un pasillo, fue el mismo pueblo con sus aproximaciones de baile, con sus creaciones permanentes, digamos, tuvo ese recibimiento en Colombia porque pudo manifestarse a través de las regiones, de las diferentes regiones del pueblo en general, ¿no? porque por ejemplo, a mí me gusta mucho algo de la capuchinada, la valenciana y el colombiano y es que dicen que en los pueblos y en las retretas se tocaba la tambora y después de que tocaba la tambora salían los muchachos y los jóvenes de todas partes a bailar pasillos como locos, dice que eso era una locura, que parecían energúmenos poseídos por la velocidad con la que les gustaba bailar y dar giros y vueltas bailando pasillos en las plazas, en los campos, en las fiestas, entonces no era exclusivo, como se dice que eran bailes de salón, pues de salón se bailaban en las casas, pero realmente el pasillo es una danza popular, manifestada tanto en las casas de familia como en las fiestas, como en algo que se llamó los bailes de garrote, que el baile de garrote es una expresión muy importante en nuestro país porque se hacían, se hacían, el baile de garrote eran los bailes más populares que se hacían donde la gente pelea, la gente se encontraba para pelear y darse en palo y darse en garrote y alrededor de eso habían bailes, dentro de ellos también estaba todo ese proceso del baile que se convierte. Gracias maestra, en esta oportunidad hemos tenido a la maestra Sofía Fonseca acercándonos, contándonos una partecita de su experiencia investigativa sobre los procesos, esto es una invitación sobre los procesos, sobre las formas del baile, especialmente el baile del pasillo como se llamó en sus diferentes épocas, esto es una invitación como estaba anunciando para investigar más sobre el pasillo, esto es un primero, una invitación, quería decir, un abre bocas para que conozcamos más sobre el pasillo, estamos en la celebración de los 35 años del foro de expertos en danza latinoamericana, porque vamos a tener invitados nacionales e internacionales, ha sido con la producción de los danzantes industria creativa y cultural, con Mario Monroy como productor ejecutivo, con Marcelo Carrasco de Marcaba Chile como imagen corporativa, los esperamos para otra conversación, para otro foro, muchas gracias por su asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias!